qué tal amigos de youtube nuevamente en este este vídeo tutorial vamos a compartir en esta hora cómo tocar el canto a los suyos vino y los suyos no recibieron el tono de do mayor por ahí se lo vamos a compartir por ahí ese canto que por ahí tenemos este lo vamos a compartir ahorita para que se gocen por ahí y también si quieren tocar ese canto por ahí está en la página y lo pueden le pueden buscar ahí a los suyos vino a los suyos no le recibieron en el tono de do mayor y vamos a hacer la amonización más o menos de esta manera pisando estas dos teclas tecla de dos la de do y la de sol ese es el canto de los suyos vino a los suyos no le recibieron lo vamos a hacer otra vez nuevamente y esa es una figura si se la quieren hacer sino nada más le hacen nada la entrada aquí ese es en el tono de dos y el tono de sol lo vamos a hacer un poquito más lento para que más la entienda por ahí y 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